Hola, ¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien, de lo mejor que estamos aquí con Dead Space. Vamos a continuar con lo bello, ¿no? Vamos a seguir sufriendo un poquito. Se me dio acá el control, bueno. Me voy a poner a capucha porque a mí me encanta grabar los juegos de trabajo. Bueno, con los capuchos, me parece muy bien. Bueno, estamos aquí. Volvimos aquí. ¿Qué tengo que hacer? Aparezco, aparezco, no sé, aparezco una cosa toda fea. Ok, ok, Aiza, nos volvimos a ver, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Has estado aquí todo el tiempo? ¿Has estado explorando? ¿Qué has estado haciendo, amigo? ¿No es por aquí? Ah, bueno, espera ya. Ah, no, no, aquí es porque me tengo que volver. Ok. Sí. Ah, mira, es por acá. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias por indicarme. Y bueno, y aquí, aquí. Ah, mira. Ok, ok. Vida que me hace mucha falta porque ya en el video anterior lo gasté todo. Ok. Ok, tengo que ir para allá. Ok. No voy a guardar un par de pasos, o sea, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ya voy entendiendo. Poquito a poquito, a ver. Ah, mira, me lo puedo volver. ¿Y aquí qué? Bueno. No, no, no. No voy a hacer caso a las indicaciones. No me voy a ir por los caminos. Ah, mira. Este juego a veces me da un poquito de miedo, pero bueno. Un poquito, un poquito. Está bueno es que me de mucho. Ah, no puedo ver. O sea, que en realidad, total, estoy haciendo yo, pero bueno. Ok, vamos a ir a la puerta y vamos a ir a la puerta. Bien, vamos a ir a la puerta. Es extraño. La cuarentena se ha levantado. Lo que sea que fuera en la última línea debe ser el mejor día para nosotros. Yo voy a ir a la puerta de 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 la puerta. Vamos a encontrar que ser cansados en la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Si vivimos tan largo, estás fuera de tu liga, Hammond. Este es suicidio. Vamos a ir a la puerta. La confianza en mí es muy importante, señora Daniel. Pero tengo una misión para completar y eso es exactamente lo que voy a hacer con o sin. Entendiste uno de los demás. Solo voy a ir a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. No, no entiendo nada porque no estoy parando tanto lo que están diciendo y estoy simplemente jugando. Pero bueno. Eh... Este... Oh, estamos aquí. Ah, ah, que esto se abre. Ah, ok, ok. Abrete, amigo. Ok. Eh... Seguramente no estaban viendo un carajo. Pero bueno. Eh... Vamos a ver aquí. Dios mío. Esos flashes... Esos flashes así... Están... Bueno. Ok. Vamos, Isaac. Vamos, Isaac. Dámelo todo. Dámelo todo, Isaac. Vamos a ver. Vamos, Isaac. Importante tener toda la jugada completa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío ya. Ya empezamos el segundo capítulo de esta locura. Y tengo que ir para acá. Bueno, es el único camino que hay. ¡Ven acá! Ven acá, por qué huyes de mí. Ven acá, amigo. Ven acá. Toma, toma, toma... Ah, no. Ah, no. Ahí estamos. ¡Ah, que no! ¡Ostras! ¡No me había dado cuenta! ¡No, no, no, no! ¡No me juegas! ¡Muérete! ¡Dios, pero qué susto! ¡Dios! ¡Oh, eso sí no me lo veía venir! ¡Ábrete, por favor! ¡Dios mío, eso no me lo veía venir! Me tengo que ir por allá, pero... Hay que ver también el escenario, hay que ver si hay cosas... Hemos hecho el bridge, una pasadilla, no hay sobrevivientes, y... estamos intentando... la parte principal del comando, algo así, ¿no? ¡Uff! A ver, Dead Space. ¿Cómo se mueve esto? Yo te quiero, Dead Space. Yo te quiero. Yo tengo un amor por ti demasiado grande, pero... No me asustes así, Dios. Pues mira, que me salió una otra, y yo ni me había dado cuenta, pero bueno. Eeeh... ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, me voy a ir a ver. Ah, mira, que está encerrado. Ah, mira que está... Ah, mira que hay que ir para allá, ah, mira... Ni me había dado cuenta. A ver, ah, mira, hay otra. Hay un poquito así. Gracias. Ok. ¡Uff! Vamos a ver que... Ah, mira que hay otra. Estoy... estoy yéndome al inicio? Esto es el inicio, ¿verdad? Sí, esto es el inicio. ¡Ay, Dios! Tengo una otra, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, tú, tú. Dios mío, o sea, que asco. ¡Ay, Dios mío! Que hasta chichando la cabeza, no mueren. Muérete. Mío, bicho pedo. Bueno, a ver. ¿Qué tengo que hacer yo? Ok, me tengo que meter para acá. Y... Y ahora? Y... ¿Ahora qué? Ah, te voy a... ¿Qué te voy a hacer? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué? 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 Dios mío, yo soy... Lo único que hice es poder ir. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Isaac. No puedes. Dios mío. Tú aguantas bichos, o sea. Las madres que... No puedes ir al camino, la verdad. Deberías ser algo que hay para allá. Ok. Bueno. 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 Uy, uy, uy. Pero... Pero dale. Pero dale, Moisee. Dios mío. Sí. Dos clamas para ir. Me... ¿Para qué haces esto allá? Uy Dios, cómo saltas. No, no, no. Los dos son feos. Esos son feos. Muy feos. ¡¡¡¡¡¡¡¡ABRY!! Ok. ¡Morte! ¡Borte! ¡M lại! ¡ Minnesota! ¡God sol, qué hailee en lo que sucedía ahí. ¿Ciere que tape que pueda acontecer? ¿O qué del carro? Yo no sé dónde está cañando, amigo. Creo que está ahí. ¡No! ¡No, Hammond! Esto cambia todo. Entonces, déjame pensar. ¿Puedes hacerlo? No es bueno, hay una corta excepcional de reacciones de Alzheimer. Sin la información no puedo obtener acceso. No, es bueno. Aquí estoy. El evento de Nefias. Locación... El médico de la Universidad. ¿Eso es? ¿Qué? Dead Space, Dead Space, tengo mucho miedo. Encuentro el capitán, que encontrará la actualización de los códigos. Ok, la actualización. Dios mío, no, 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 hagan nada. ¡Oh, mierda! ¡No! No, ellos eran mis únicos amigos. Tengo miedo. Bueno. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos esto? Ok, tengo que ir para allá. Eh, pero yo voy a ver para acá si hay objetos importantes. Ah, está en el baño. Sí, ya sabía que en el baño pueden encontrar cosas. ¿Cierto, no? Sí, sí. Bueno. Vamos a ir al de las mujeres, a ver si no encontramos una mujer. No, no será el caso. Pero bueno. Ok. ¡Open! ¡Open! Ok. Muchísimas gracias por las balas. Eh... Por ahora no he encontrado el Chop, que es la tienda. Ok, amigo. No sé qué estaba pasando, pero bueno. ¡Oye! El Death Piece... Está brutal. Me encanta. Me encantan los que veo. Ok. Ok. Y de paso es un juego del 2008. O sea... Está Sonic & Niche y está este. Son un juego brutal. Y de paso es el mismo año. Ok. Eh... Cambio de menú. Eh... Hacer algo así. Store. Ok. 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 Ah, aquí está la tienda. Ok. 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 Vamos a ver si podemos comprar armas. Ah, mira. Tengo 18.000. Ok. Ok. Tú. Y tú. Y... ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Esto sí. Esto qué es. Más hay que... Mira, no hay idea. Pero bueno. Ve a comprar. Tenía que hacerlo. Es que no podía aguantar. Pero bueno. Eh... Weapon... Ok. A ver si mejor hace. Eh... Para que haya objetos... Y algo... No hay nada, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hago para...? Ah, mira. Con la... Con la... Con la... Con la cruceta. Ok. Y... Objetivo completo. Capítulo 1 completado. Wow. Dios mío. Me gusta. Sí, obviamente, bro. Obviamente que lo voy a guardar. Wow. Ok. Eh... Vaya. En dos capítulos ya hemos completado el... El... El primer capítulo. En dos vídeos de Dead Space ya hemos completado el primer capítulo. Así suena muchísimo mejor. Ok. Capítulo 2. End遊que. No sé qué. ¿Está dado la opción? Esta nave lesionando a los chines, por eso el nombre. ICHIMURA. Ok. 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 What? ¡Esquí! Epa, ¿cómo es esto? Izax. Dios mío. ¿inde prestad de encontrar uno aquí? Oh Dios mío de mí, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Oh Dios ¿Qué te pasó amiga? Usa el kinesis a moverlo ¡No amiga! ¡Ay Dios mío que le quité una pierna! ¡Holy shit! A ver amiga ¡Dios mío que le quité las dos piernas! ¡Dios mío, pero soy un asesino! ¡Soy un asesino! Bueno, ese... Ese culo... No, no, ya, 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 ya dejemos a la pobre A ver Store No tengo nada de... No tengo nada de dinero, así que es bueno ¿Cómo era una cosa? Era... No, no lo sé Ah, era así, era así Ok 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 Eh... Es con LT y con B Para mover los objetos Me gusta Sí Es con la puerta No, no, no golpe Hay, tranquilo Ok Eh, cariño Que se pañe aquí No hay churras No hay churras En el derecho Qué se pañe No hay churras No hay churras No hay churras Que se pañe la pierna No hay churras No hay churras No hay churras No hay churras Voy a tener el perfil, y no hay que descartar. Objetivo inactivado. Tengo que ir para allá. Ok. Y en la tienda puedo hacer algo, no? Inventario. Ok. Ya, ya, bien, bien. Esto me recuerda un poquito a que sí en Evil 4, que puedes vender las cosas, puedes esto, pero... Ok. Vámonos para acá. Dinero, 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 money, 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 money. Le pasa muy bien. Ábrete fésamo. Ok. Ok, 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 ok. Sí, esto es para cambiar la posición del arma. Ok. Dios mío, pero que pasa? Déjame pasar. Ok. Lo bueno es que en Death Face te dan habilidades, y eso está muy brutal. Y esta zona, esta zona me parece muy futurista, eh? Tienes desotiques ballenas No Un arma le doy Dios mio Corre 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 No tengas miedo dios mio tengo la piel de gallina ok, ok, no tengo otra una, 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 ay mi madre ay, 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 ay voy, 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 voy dios mio, dios, dios es el arma, es el arma dios mio de mi vida dios mio de mi vida esto está esto está épico esto está épico, ¿no? mira, que me llevo uno y todo sube sube, que hay uno ahí yo me tengo medio un poquito de miedo ok, ahora si bajo que venga el que venga no tengo miedo venga, pues corre, yo me voy yo me meto aquí yo me meto aquí metete, metete, metete ay, ay, ay tengo miedo, tengo miedo tengo miedo ay, ay, me dice, eres un hombre, por favor sal y lucha por tu sueño ajá, no jodas venga, 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 venga dios ay, no jodas dios, 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 dios dios, 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 dios y no estoy exagerando, chicos no estoy exagerando para nada dios, dios dios, dios para que ustedes vean como la magnitud de esta vaina loca ¿y esto qué? ¡Uy mi madre! ¡Pero Dios mío! van a seguir saliendo hay otro me lo dices me lo dices ya yo estoy volviendo a la normalidad Dios mío Dios mío de mi vida este Dead Space wow Dead Space increíble voy a tener el arma normalita y tengo que ¿qué está pasando? ¿me han indicado? ¿cuál es el arma normalita? ¿qué soporta? ah mira hay más cosas ok ahora te haces el modo ok ok me gusta a ver y ahorita es fuerte aquí o sea el juego es demasiado extenso bueno pero no creo que tenga que ir para allá ¿vieron como se puso un poquito en verde? o sea o sea o sea Dead Space Dios mío tengo mucho miedo tengo terror tengo miedo tengo miedo no tengo tengo mucho miedo está grabando todo bien perfecto me gusta me gusta que que esté grabando todo perfecto y bueno ¿dónde te voy? a ver por allá ¿qué tengo que? ok me indica aquí bajo para acá ah ok yo que he ido para caminar ya soy un poco tonto bueno vamos a ver va a salvar vamos a guardar safe Dios mío gracias Dios mío esa escena me encantó aunque aunque si me dio un poquito de miedo me gusta bueno me asustó ok se pone what the que miedo que 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 es eso Dios y dispara a cosa tengo miedo tengo mucho miedo no quiero no quiero ay no lo tengo obligado si yo si bueno vete para acá ¿dónde está? what the fuck estos son estos son bebés pero ¿qué están haciendo en Ichimura? y después se mueve mira se mueve what esto ah la mierda no 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 me vas a matar Dios mío no me vas a matar wow 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 y otros que hacen experimentos con bebés ok esto ya se puso un poco más perturbador y Dios mío que pensar acerca de que hay mira hay otro ahí ven acá no te tengo miedo ven acá feto 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 mira que camina para la patria ese cabrón dios mío me muere dios mío dios mío no me lo espira te lo juro dios 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 hermano muere muere dios mío que feo son what the dios 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 tengo miedo de verdad chicos tengo miedo no no les voy a meter tengo si me está cagando el juego no me está dando un miedo así increíble pero si tienes lo suyo Puedo escuchar algo grande cuando se despegue. ¡Dios! ¡Dios! ¡Bajamos! ¡Eh! 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 ¡Parte eso! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Dios mío! ¡Uy Dios! ¡Uf! ¡Dios! ¡Ok chicos! Mmm... vamos a guardar. Porque esto... esto está... este juego está brutalísimo de para que sí. Este juego está... ¡Lo amo! ¡Te amo mi precioso! ¡Ay! ¿Y ahora qué hay que hacer? Ok, dime qué tengo que hacer. Mmm... ¡Ese pone oscuro! Dios mío, que no te dejan descansar... What the... ¿Qué es eso? ¡Omigo! ¡Omigo! What the... No tiene piel! ¡Ay mío qué licioso al pobre! Ok, pero... Yo tengo que agarrar las balas. Ya sé... A ver, vamos a recargar Y esta parte Cómoda Dios ¿Es Aikinenshi? Ah, ok Ah, mira Esto es para mejorar las armas Vamos a mejorar esta Sí Ok La mejoramos Uy, Dios mío ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok, tengo que ir para allá Ok Ok Ah, tengo que moverla Entra Ah, no, tengo que moverla para allá Ah, claro que soy tonto Ok Ajá, ven acá Ven acá Ven acá, no te tengo miedo Acá, ven acá Dios mío, pero la velocidad que tiene Muere Otro más Oh, como salta Bueno, muere, bicho Muere, bicho, pero Muere Pero muere Muere, cabrón Dios Me da un Si da miedo Daño de Espere A ver, esto Ponte ahí Y esto Ponte en la calle Pero abrimos esta puerta Porque solamente van a haber ítems Efectivamente What the hell Uy, Dios Dios ¿Puedes morir? Tengo miedo Tengo mucho miedo Dios mío de mi vida A ver Siete checkpoints Y dejo el video Dios mío Porque ya No es que mi corazón no puede más Sino que ya Tengo demasiado miedo A ver Mira acá Y A ver ¿Qué más quieres de mí? Dios mío Atrás de mí, ¿verdad? Sí, lo sabía Espera, espera ¿Por qué no hay Por un momento, ¿no? ¡Epa! Muere Dios mío Muere No tengo vida, ¿verdad? No Amigos Fue un gusto No le Soy un poco tonto Ok, ven acá Uy, Dios No Tengo que dejarlo Para que No tengo nada De vida ¿Qué? Que me cae Oh, que estoy Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Tengo que ir ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué te pasa? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo? ¿A dónde tengo? ¿A dónde tengo? No, 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 no. No, no, no. Dios, ¿cómo así? ¿Cómo el juego te prende, eh? O sea, es increíble ¿Qué? Uy, what the fuck? Tengo un punto de guardado por aquí cerca Tengo un punto de guardado por aquí cerca Tengo un punto de guardado por aquí cerca Si no, 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 no ¡Holy shit! ¡Qué lujo! ¿Puedo jugar con la gra... Con la gravedad? Dios mío, pues esto va a marear un juego, eh A ver ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo aquí? ¡Bum! A ver, yo voy para allá A ver ¡Bum! Tengo que ir para allá, ¿no? Yo lo sé A ver, no sé... Se me cayó los dedos, o sea, es increíble No sé qué tengo que hacer, chicos, pero... Mmm... La verdad es que no tengo ni idea Ah, mira, ok, 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 ok Ok, ok Ok Y ahora tú, ven acá Falta uno aquí Ah, ok Ok, perfecto Combine eso con el Zerobite Tiene una destrucción barricada Mira, es que... Apenas juegues el Zerobite Ya se trazo un vicio para ti Y me tengo que volver, ¿verdad? Y me tengo que volver, ¿verdad? Dios Muere ¡Dios, Dios mío, mi vida! ¡Muere! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Para otro lado! ¡Huebón! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de... ¡Hijo de marciano! Dios mío, siento el juego aquí ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Me mato! ¡Qué cabrún! ¡Qué cabrún! ¡Qué cabrún! ¡Qué cabrún, mi WUS! Dios mío, ¿qué cabrún? ¡que cabrún, Dios mío! ¡Dios! ¿por qué? ¿por qué? A ver... ¡Dios mío de mi vida! ¡Yюда! No sabías que me tengo que hacer todo desde el principio, hijos de... Chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, denle un di caso si les gustó. Suscríbete a mi canal aquí abajito si quieren mucho más videos. Yo soy MuyGropelchico y nos vemos hasta el siguiente. Hasta luego, MuyGropelSpeed, adiós.